...se arrodilló ante Maradona. Ahora que salimos exitosos de la primera fase, va a haber que aplicar un cambio de táctica. Sí, un cambio de táctica periodística. Vayamos atendiendo de a uno a nuestros genios de la prensa. Empecemos con... ...el visionario Pazman. Tiro una carta sobre la mesa a ver quién la levanta. Lo de De Micheli no es por el gol de hoy, por el gol que hace el coreano. De Micheli viene adoleciendo de una falta de anticipación, que a mí es lo que más me preocupa. Yo creo que es una buena posibilidad el partido con Grecia, para probar, por ejemplo, la dupla Burdiz Otamendi. Vos directamente ya lo sacás. Yo pruebo contra Grecia, pruebo con Burdiz Otamendi. La verdad que vos sabés muy bien que el Mundial es muy corto. Viene al centro de Micheli, reboto milito de Micheli. Cantalo, 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 cantalo. Contra Grecia, pruebo con Burdiz Otamendi. ¡Qué puntería, Totti! Jamás falla, ¿eh? Jugador que critica, jugador que se luce. ¡Es la anticábala del Mundial! ¿Te sentís un jugador discutido, cuestionado por el público argentino? Una pregunta que no tiene nada que ver en este momento, pero bueno, entiendo tu parecer. ¿Te traslado lo que llega a los programas que yo trabajo? Yo creo que trasladá una pregunta tuya hacia mí, no de la gente hacia mí. ¡Gol argentino! ¡El gringo! ¡El gringo! ¡Gol geinche! ¡Y de cabeza! Un gran cabezazo de geinche. De todas maneras, Oscar, el gol fue en contra. ¿Cómo fue en contra del gol? O sea, vos la sacabas. Si vos eras el ligeriano, la sacabas. La pregunta, Gonzalo, hablaste mucho de las situaciones que tuviste. El 9 vive el gol. Te pregunto si es una presión para vos el hecho de no haber hecho un gol, sabiendo que atrás tenés a Milito, a Güero, a Palermo, esperando la oportunidad. Maxi le se enfunda, no tira a centro, aparece el nico. Aquí está, llegó el cabezazo de Gonzalo. ¡Gol! ¡Gol! Si yo te decía que el gol lo hacía Geinche, ¿qué me decías? Te decía que menos mal que Totti Paman lo critica, mirá que bien que le fue. O sea que podemos, a ver, Paman... Por favor, seguí criticando a los jugadores argentinos, por favor, te lo pido. Pero para atender a la prensa, Diego no necesita ayuda de nadie. El DT contuvo la sonrisa ganadora y en la conferencia nos recordó que las palabras periodista y perdón... Empiezan con la misma letra. Estamos demostrándonos a nosotros mismos que todo lo que decían muchos de ustedes estaban equivocados. Estaban equivocados y mucho. Hasta se llegó a faltar el respeto a estos jugadores. Los mismos periodistas que dijeron aquellas barbaridades le deben una disculpa a estos jugadores. Y las disculpas ya van cayendo como moscas sudafricanas. Y hasta Elio Rossi ya se arrodilló si ante Maradona. Déjame decirte que todo lo que ha hecho el Mundial, desde el comienzo del Mundial para acá, Maradona, está bien. Está bien. Está haciendo las cosas bien el cuerpo técnico. A mí me sorprende un poco en función de los antecedentes. Yo era de aquellos que no tenía tanta fe. Pero la verdad es que me tengo que rendir ante la evidencia. No puedo, no voy a ser tan necio. Me parece que de a poquito el Zeppelin de las críticas antiselección se va quedando sin Elio. Te está cumpliendo el sueño, Rossi. Yo que no confío en Maradona. Confío a muerte en los futbolistas. Pero no confío en Maradona por esta falta de paz interior. Me gustaría el 12 de julio a la noche portar una bandera, no en blanco así, que diga, perdón Maradona. Bueno, me parece que nos vamos a quedar sin rodilleras, porque ahora se sumó Feynman y viene a rendirle homenaje a Martín, el de la vida de película. O también conocido como Palermo Hollywood. La pregunta es, mañana en los diarios, ¿cómo van a titular? ¿Ganó Argentina o Palermo hizo su gol? Yo me rindo ante Palermo. Digo, porque el tipo tiene un imán. Tiene un imán. Me pregunto si Edwin estará dispuesto a fumarse este flashback. Le digo, antes que nada, ¿no? No le quiero ser hipócrita, espero que no se enoje por lo que le voy a decir. Pero soy del grupo de aquellos que no confían mucho en usted. Pero bueno, es una cuestión personal. Vio que el fútbol es pasión, ¿no? Sí. Algunos gustos... Pero es el mismo que le preguntó a Verón que no... Sí, el mismo, el mismo. El mismo, el mismo, le preguntó a Verón, ¿por qué la gente lo insulta cuando entra a la cancha? Le dije, no quiero ser hipócrita, soy de aquellos que... Pero yo me voy a ofender a esta altura de mi carrera con tantas cosas que se dijeron. Claro, por supuesto. Lo único que hago es salir a la cancha, jugar, tratar de dar lo mejor, hacer goles, porque es mi función, hacer goles. Y creo que bastante hice. Sí, igual nos festejemos tanto que Grecia nos recontrapuró. Posta. A mí, Tuti, me dijo eso. ¿O será él que está perseguido? Sí, no persigue el buen criterio, pero no te preocupes, que no lo alcanza más. Oh, Rejagel. Los pusimos en problemas durante buena parte del partido. Cosa que es cierta. Argentina llegó al gol que el minuto 70, ¿no? 75. Para patear una vez al arco, por siquiera, Tuti. Pero dijo, si les hacíamos un gol, seguramente a la Argentina le iba a costar mucho empatarnos. Si mi mamá fuese Dolores Barreiro seguramente estaría desfilando, pero estuvo muy lejos del gol, Grecia. Pateó una sola vez al arco, ¿eh? Yo que la prensa aprovecho el contexto griego y le admito a Diego de una vez por todas que... Solo sé que no sé nada. ¡De fútbol! Nosotros estamos defendiendo la camiseta argentina, que es lo que hicimos toda la vida. Acá no hubo un antes y un después. Estos jugadores fueron siempre los mismos que viste hoy. También estaban en la eliminatoria. Se pueden equivocar como cualquiera. Pero me encantaría que los que se equivocaron también del lado de enfrente pidan disculpas. Tendrindr, huaca, huaca, es último momento. Confirmado, Milito y Agüero serán las figuras en el partido frente a México. Me da, a ver, un poco de pena la actualidad de Milito en la selección. Porque hoy era su gran oportunidad. No la pudo aprovechar, no le pudo sacar redito a la titularidad que le dio Diego. El Kun Agüero hizo un poco más que Milito, pero tampoco le ganó el puesto a Carlitos Tevez. Y en cambio los dos creo que quedan disminuidos. ¡Durísimo!